¿Por qué nació este programa que ya cumplió cinco años? Cerca de 600 mil mujeres que reciben ya su salario rosa de manera permanente. Pero primero, pues nació para reconocer el gran trabajo que hacen las amas de casa. Para que ustedes tuvieran un apoyo, un ingreso para sus familias. Sabemos que está en las mejores manos, porque cuando una mujer, un ama de casa, recibe un apoyo o un ingreso para la familia, siempre lo invierte de la mejor manera. Agradezco por creer en nosotras. Vamos a poder lograr que nuestras familias tengan una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias.